sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es un dispositivo android 11 al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de google la cuenta de seguridad ya saben que en la descripción del vídeo vamos a dejar lo que es dos aplicaciones para poder utilizar la desde la pc y así de fácil poder eliminar lo que es la cuenta de google bueno vamos a la pc vamos a ejecutar lo que es el primer programa hay que extraerlo luego de haberlo extraído vamos a darle doble clic lo que es a la carpeta le damos doble clic ahora vamos a ejecutar lo que es el quinto el quinto programa que aparece se vamos a ejecutar lo le damos doble clic y rápidamente nos va a salir lo que es esta pantalla ahora vamos a colocar lo que es el dispositivo vamos a devolvernos lo que es la llamada al inicio le damos clic aquí en llamada de emergencia inscribimos atérico numeral 0 atérico numeral luego conectamos el dispositivo vamos a darle a la primera pestaña de la del programa aquí en la parte de arriba para ver si ya lo ha reconocido luego que ya lo ha reconocido le damos donde dice scan le damos en aceptar le damos en aceptar nuevamente va a salir lo que es una pantalla negra en la pc y nos debería de salir lo que es salir un mensaje en el dispositivo si no te sale ese mensaje en el dispositivo entonces cerramos el programa cerramos la pantalla negra cerramos el programa y volvemos a ejecutarlo nuevamente aquí ha aparecido si no te sale hacer el mismo proceso lo ejecuta y te debería de salir luego le hacen permitir impermitir y luego ejecutamos el segundo programa que es el programa llamado muslin vamos a ejecutarlo le damos doble clic esperamos unos segundos hasta que termine de ejecutarse por completo luego vamos a hacer lo siguiente conectamos el dispositivo y vamos a darle aquí en la parte derecha hay un en la parte derecha como pueden ver aquí le damos donde dice reset frp por abd le damos clic vamos a darle clic ya aquí está ejecutando esperamos cuando ya termine de ejecutar por completo cuando ya esté ese ese icono con deje de ejecutar vamos a vamos a hacer lo siguiente reiniciamos el dispositivo ya va a culminar esperamos unos segundos más y listo ya ha terminado vamos a reiniciar el dispositivo lo reiniciamos y cuando ya termine de reiniciar va a salir las siguientes configuraciones prestar mucha atención vamos a esperar vamos a esperar como pueden ver le damos clic aquí le damos clic aquí y va a titilar lo que es la pantalla vamos a apagar la pantalla y volvemos a aprenderla y vamos a bajar las notificaciones y vamos lo que es ajuste para hacer bajamos notificaciones le damos aquí a la tuerquita esperamos que entre lo que esa configuración le damos a la última opción le damos aquí en restablecer y el dispositivo cuando ya termine de restablecer va a quedar sin una contraseña sin ningún patrón